Nueva jornada de caídas en el IDEX 35 que encadena tres sesiones consecutivas en rojo. En concreto hoy el indicador español ha caído un 1,27% hasta los 8.700 puntos y se asoma ya a mínimos anuales. En la jornada de hoy ha estado gastrado por Telefónica pero también por tres eléctricas Naturgy, Iberdrola y también por Endesa. Además día ha caído más de un 8,3% después de conocerse la salida del consejo de los dos últimos representantes del Eteruan. Los inversores han interpretado este movimiento como un enfrentamiento entre Friedman y el Consejo lo que ha provocado la caída de las bolsas. Además en Reino Unido el líder laborista Jeremy Corbyn ha anunciado una moción de censura contra Theresa May lo que ha incentivado la incertidumbre en los mercados. Ya en otros mercados en el barril de crudo Brent el de referencia en Europa cae más de un 4% al cierre del mercado español y toca a mínimos anuales en los 57 dólares por barril. Mientras que en el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con 13 centavos.